Ariel, a ver, se registró, bueno, un caso, así que, bueno, conmocionó, por cierto, a la comunidad. Faleció un niño de seis años, que fue trasladado con su padre al hospital local. Tenía un cuadro de broncoaspiración, aparentemente con leche, arribó al mosocomio, cuando ya prácticamente no tenía signos vitales. El niño padecía de parálisis cerebral, síndrome de Down, y se alimentaba a través de un botón gástrico. Faleció, señaló su papá. El hecho ocurrió pasada la hora 15.30 en el domicilio del menor en calle Lima, sin número, de barrio San Martín, de la localidad de Quirino. El hecho fue caratulado como muerte natural por la fiscalía de Anfunes. Señor lo hizo saber el titular de la departamental, el comisario mayor, alias Bayborria.